Hola chicas y caballeros, aquí comienza la sobadera Es una ametralladora Si yo quiera que no eres lo que aparentas Si yo quiera que a ti yo te traigo loca Que yo soy el que te atiende en la soledad Que yo soy el que te inyecta fuego y maldad Y aún seguimos interesados Voy por ti, ponte ready No importa lo que pase, aunque paguemos con la vida Dicen que lo bueno no se olvida Sé que te gusta, porque a ti nadie te obliga Mártelo en silencio pa' que dure Y pa' que no llegue el día de tu despedida Sé que tú te curas mami cuando yo te azoto Sé que te pones loquilla cuando te besen Toma, 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 colectia Toma, 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 colectia Toma, 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 colectia Toma, 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 toma Activen los motores Que aquí no vinimos a hablar Así Mami dale, mami dale, dale, pami dale, mándale Pa' mi dale, para abajo Mami dale, pami dale, pami dale, pami dale, De aquí, pa' allá De allá, pa' acá De aquí, pa' allá Ya, ya, pa' acá, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Tú sabes, no hay más que hablar Tutti DJ